qué tal mi gente bienvenido a un nuevo vídeo más aquí con las máquinas espero que les guste y ya saben si les va a gustar este vídeo denle like y si no pues todo está bien hoy vamos a diagnosticar otra vaca enferma nos presentaron una vaca supuestamente que está enferma y yo veo que sí la vaca está enferma este la cara de ella está triste y no está comiendo ella le duele algo si ves también los ojos también ya tienen los ojos bien blanco no la sangre no está fluyendo en todo el sistema en todo su cuerpo de ella entonces estaba casi está enferma entonces hoy vamos a hacer un este un diagnóstico a esta vaca a ver qué le encontramos a ella para los nuevos que están aprendiendo diagnosticar a una vaca enferma porque muchos nosotros estamos allá afuera también que estamos todavía aprendiendo cómo diagnosticar a una enfermedad una vaca no es que estoy diciendo que yo soy el mejor de todos tampoco soy veterinario aprendí las cosas así viéndolo practicándolo y explicando ahí cuando me estaban enseñando pero es un proceso largo no es algo que se aprende de un a otro no es algo de un día a un mes este proceso y lleva meses a menos que eres tan muy inteligente para para diagnosticar una vaca enferma entonces esta vaca lo vamos a hacer el chequeo vamos a chequear su temperatura vamos a chequear su rumen si está jalando bien si está funcionando bien y si ella no tiene el empty pin o si ella no este si el corazón está está bebiendo sangre normal y si no lleva ni un día y también vamos a chequear masquitis puede que la vaca tenga indigestión o puede que la vaca tenga este intestinal fin le llaman esos esos problemas para los que están aquí en eeuu creo que hay muchos otros sabemos chequear vacas enfermas a veces que se nos escapan unas digamos enfermedades ya ven que cuando no nos identifica cuando no se encuentran el problema de la vaca correctamente la vaca no responde pero si lo encontramos el problema de la vaca lo que es la vaca responde muy bien al siguiente día entonces como es otro caso a otro vídeo que lo dejé hace hace días atrás de una vaca que tiene una dulce esa vaca se mejoró a la segunda tercera día ya la vaca estaba comiendo ahí les voy a dejar el vídeo a un lado aquí para que lo ven que la vaca mejor mejoró con esta vaca lo vamos a diagnosticar hoy y vamos a salvar ella con esa enfermedad aquí estamos para salvar vidas a las vacas para curar las vacas para que haya ganancias a las fincas al rancho porque de eso se trata por eso que nos pagan para hacer un buen trabajo y diagnosticar bien que problema traen las vacas cada vacas cada vaca y cada vaca tienen diferentes problemas cada vaca viene a veces con mastitis a veces con cáncer adentro de la vaca del cuerpo a veces que una vaca tome alambre pedazos de metal o plástico en el corazón deja de funcionar cuando las vacas tienen este problema o cuando las vacas comen esos pedazos de metal o plástico entonces también cuando tienen neumonía entonces igual ya sea se curen las vacas o se venden las vacas depende cada finca tiene sus protocolos o sus manejos de las vacas que se va a hacer con las vacas así que saludos ya saben ya saben denle like al vídeo si te gusta y si no todo está bien de todas maneras muchas gracias por ver el vídeo les agradezco de corazón y a los nuevos que están viendo el vídeo este suscríbete para hacer más vídeos como este para que así puedo yo estar motivado a hacer haciendo vídeos como este así que disfruten este vídeo y chequen nomás bueno primero voy a chequear la temperatura de ella con termómetro si ella no lleva temperatura como le dije la otra vez si una vaca tiene temperatura el termómetro va a marcar de 103 punto para arriba una vaca tiene temperatura y 103 para abajo una vaca está normal de temperatura normalmente con una vaca marca temperatura cuando tienen temperatura alta bueno en este caso como esta vaca no es fresca puede que la vaca tenga mastitis cuando tienen temperatura puede que la vaca tenga mastitis porque la mastitis hace que las fiebres sube a la vaca la temperatura sube a la vaca cuando tiene tiene esta temperatura o también cuando las vacas tienen neumonía también esa esa este la fiebre hace se sube a la vaca cuando tienen neumonía ellas o cuando una fresca también cuando es una vaca fresca y tiene temperatura también a veces que porque tiene infección del útero o tiene el mitraires que le dicen ellos en inglés entonces este de muchas cosas muchas cosas hay de mucho que aprender aquí así que como ya les dije a los nuevos que están aprendiendo digamos diagnosticar una una vaca con su enfermo enfermedad entonces esos son los procesos que se hacen con esta vaca sólo marcó nada más 101.4 al cual la temperatura de la vaca está normal bueno esta vaca no tiene temperatura entonces ahora voy a chequear el rumen de ella si el rumen está jalando bien está funcionando bien y si no trae aún este lefty ahí también todas esas cosas se chequea una vaca siempre por mi lado vida mía dándome lo mejor de tu bendito amor transformando en horas de alegría nace mi dolor yo voy a quererte siempre siempre y lucharé por ti porque seas muy feliz mientras tanto toma estas rosas te compré pensando en que el rumen de la vaca no está funcionando bien al 100 como debe de ser si está funcionando pero está dando vuelta despacio entonces puede que la vaca va a tener indigestión pero vamos a seguir haciendo el proceso todo el proceso que se va a hacer a la vaca todo el diagnóstico que se va a hacer vamos a chequear ella de día a ver si no trae un día de la vaca la vaca no tiene un día y la vaca no tiene este un entipin está normal entonces ahorita vamos a que el corazón de ella como les dije si hoy puede que la vaca comió este alambre el corazón dejó se está dejando de funcionar ya se está dejando de bombear sangre entonces vamos a chequear su corazón de ella hoy siempre no 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 yo voy a quererte siempre siempre y lucharé por ti el corazón de ella está normal está bombeando sangre normal entonces no hay problema en cuanto a chequear este pulmón de ella el pulmón de una vaca está por aquí igual ella está respirando normal, su pulmón está normal, corazón está normal voy a chequear si no trae el intestino del pin del otro lado no tiene intestino del pin, ahorita voy abajo, voy a chequear si no trae mastitis la vaca puede que la vaca tenga mastitis este está normal, normalmente a mi me gusta chequear mastitis contra mis botas si se ve mejor porque sigue tirando al piso, el piso tiene muy fresciércol a veces que no se ve las mastitis, cuando la vaca tiene mastitis esta vaca no tiene mastitis, entonces ahorita le voy a meter la mano a la vaca voy a poner los guantes y a ver que encontramos adentro a ver si si no tiene indigestión puede que tenga indigestión ella a veces que, a veces que como le digo yo, le llamo yo la mierda de ella esta dura a veces que la mierda esta este, no tiene diarrea son como dos clases de indigestión que yo sé, o tres clases más bien bueno, yo pienso que son tres clases de indigestión, una es el úlcera y la otra es la mierda esta dura, como de caballo digamos así entonces ese es un problema de las vacas porque no, 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 no está su estómago de ella no está al cien, como esta vaca ve, lo puede sentir que la mierda de ella esta muy seco, o a veces que las vacas también tienen diarrea y parece que ellas ya no comen, no, porque les duele también entonces esta vaca tiene este, mira como esta, su, el estiércol, la mierda de ella esta este, seco parece que fuera de caballo, una vaca, una vaca si, no es normal yo piense que para un caballo es normal cuando la mierda de los caballos esta así seco creo es normal, de caballo si no se mucho, pero si de vacas, ese es un problema de las vacas como este mira nada mas, esta todo seco, ella no puede, por decir este, hacer sus necesidades entonces, es por eso es que ella esta enferma, les duele, ella no puede hacer su necesidad mira, la cara de ella esta triste, nos esta comiendo, pero esta vaca lo vamos a salvar este problema lo vamos a arreglar, lo vamos a componer la vaca y ella va a volver otra vez con leche, pues ahorita ya bajó de leche, pues supuestamente el sistema el SCR, el neumartusia esta vaca esta enferma y por eso que venimos a ver la vaca y si esta enferma la vaca pues entonces, eso es todo, ya encontramos el problema de la vaca ahora, la medicina que le vamos a dar a la vaca va a ser, aquí nosotros usamos el Milk Star y la vamos a dar a pompear ella con un booster, un polvo que se llama booster le vamos a dar dos medidas por tres días y esta vaca va a estar al 100 a través así que eso es todo mi gente, saludos, ya saben a los nuevos que están viendo el video si te gusta y si estas aprendiendo a hacer como hacer el diagnostico voy a dejar mas videos aquí en adelante, porque encontramos muchas vacas con diferentes problemas no es solo un problema, traen las vacas, traen muchos, a veces traen cáncer, traen tumor traen problemas del corazón, mastitis, aire encima de la espalda o tiene un LDA, intestinal pink, o puede que cuando es una fresca, tiene micaires, tiene infección del útero o la placenta se queda ahí todavía, muchas, muchas, muchas cosas así que saludos, denle like, ya saben, pronto hacemos otro video mas y muchas gracias por ver el video, así que saludos, pronto.